Pobladores del municipio de Cuitseo no cuentan ni con los servicios médicos básicos. Incluso, para el nacimiento de sus hijos, tienen que acudir al Hospital Regional de Uriangato, en Guanajuato, porque no cuentan ni con una sala de expulsión en su centro de salud, señaló su presidente municipal, Juan Mascote Sesento. Lamentó que los habitantes de Cuitseo tampoco puedan acudir a los hospitales civil y de la mujer en Morelia, debido a que están saturados. Requerimos con urgencia, en esta zona, un hospital que nos dé atención a Cuitseo, Santa Anamaya, Guandacareo y Copándaro. Señaló que el único centro de salud que se tiene en la localidad no está equipado y su personal tampoco está capacitado, el cual tiene 50 años de antigüedad. Solo ofrece consulta general, no hay especialidades, no cuentan con servicios de radiografía ni sala de expulsión, no hay nada, afirmó. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz María Selvarela.